Tu boca no se ha dado cuenta aún De que mis labios son motor para arrancar Yo sé que tú eres el color para mí Aquí se pinta todo lo que llevo gris Ah, 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 ah Hoy voy a seducirte Sin darme cuenta, sin darme cuenta Te robaré un vestido Aunque es el motivo de mi delirio No sé qué va a pasar, cuándo espera Cuánto tiempo tendré que esperar Para que enciendas la chispa que me hace explotar Ah, 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 ah Si tu mirada te troceza en mí Este accidente juro que yo no lo vi de mí No tuve más remedio que sonreír Tú no tendrás otra salida que venir a mí Ah, 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 ah Hoy voy a seducirte Sin darme cuenta, sin darme cuenta Te robaré un vestido Aunque es el motivo de mi delirio No sé qué va a pasar, cuándo espera Cuánto tiempo tendré que esperar Para que enciendas la chispa que me hace explotar Ah, 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 ah Es malo, me besó Nos subimos, ¿cómo pasó? Seducción, por error ¿Cuál tiene yo, tu intención? No me importa, no te importa Tú tienes la chispa que Me hace explotar Ah, 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 ah Ah, 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 ah Voy, voy a seducirte Sin darme cuenta Sin darme cuenta Voy, voy a seducirte Sin darme cuenta Sin, sin darme cuenta Te robaré un vestido Aunque es el motivo de mi delirio No sé qué va a pasar, cuándo será Cuánto tiempo tendré que esperar Para que enciendas la chispa que me hace explotar Ah, 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 ah Gracias.